El golpe de cabeza de Medel, falta de Suárez sobre Medel Va a ser pelota de Chile otra vez en el fondo, dice Patricio Lutó Viene jugándose el medio, entregando a Valdés, regalásela Dice para Lucho que no llegó Va a sacar Covecic hacia atrás con Cortés, se presiona a Giorgian Le pega hacia adelante el arquero, viene con golpe de cabeza Ugarte Va a pelear Maxi Gómez, se pega Mauricio Isla Viene el número 4, juega hacia adelante, va a sacar primero el fleco Cuates Hacia adelante ahora, el pelotazo del número 19 A ver si llega Gómez, llega Medel primero Jugando sobre Mauricio Isla, 0 a 0 Va a recuperar bien Ugarte, la marca del Rey Arturo Sigue Ugarte, se va a meter sobre el área, falta Falta, falta, falta del Rey Arturo sobre Ugarte Buena la presión, su tiro libre desde el sector izquierdo La puerta del área, 0 a 0 Alguna va a tener que entrar Alguna va a tener que entrar, 33 minutos de este segundo tiempo El centro lo va a hacer Giorgian, el centro lo va a hacer Giorgian Va a ir Cuates, va a ir Godine, para Ujo En el área Gómez, en el área Lucho Todo Chile se defiende, salvo Alexis y Montesino Va a venirse el tiro libre para Uruguay Y es un córner corto, créanmelo Les juro que es una jugada importante Va a venirse el tiro libre de Uruguay Si lo hace bien, si lo hace bien es gol uruguayo Se va a venir el tiro libre para Uruguay Vestido de blanco en Santiago Si lo hace bien es gol uruguayo Prepárense, si lo hace bien Viene el centro Uy, se la sacaron del buche Se la sacaron del buche a Cuates, el cabezazo De Cubesich, el número 5 Como lo bancan a Cuates y Araújo, los chilenos Viene el tiro de la esquina Otra vez se ve Giorgian de Rascaeta Ahora, desde el otro lado Se va a venir el centro Para que usted se ubique, amigo, amiga En Uruguay, Olímpica, con Colombes Cuando llueve absolutamente de todo Y una sombrilla que trata de cubrirlo a Giorgian Que va para ese sector Se va a venir el tiro de esquina Otra vez de pierna derecha Se va a abrir el balón sobre el punto del penal Me gusta Viene el tiro de esquina Me encanta Viene el tiro de esquina Viene Giorgian, enviar a Araújo El cabezazo Aparece el pistolero de Chile Y da gol ¡Gol! 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 ¡Lucho Suárez! ¡Lucho Suárez de Chile En el área chica El gol uruguayo! ¡Le encanta! ¡Le decía! ¡Me le encanta! Y Uruguay Con este gol de Suárez Que no tiene fecha de vencimiento Es tan grande Es tan longevo Como la camiseta celeste Con tanta historia El mejor delantero El goleador de Uruguay De todos los tiempos Y claro Vive Lucha Es eterno Luis Suárez Luis Suárez Ganó Uruguay Un gol contra cero Cerca de los 34 Nacido para ganar Nacido para escribir Las mejores páginas de historia Nacido para dejar una huella Que no se va a borrar nunca Luis 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 Suárez Señores De chilena Golazo Golazo En Chile Para victoria de Uruguay Golazo De visitante De un Uruguay Que había sido el protagonista En la primera mitad Que había perdido un poco La intensidad del segundo tiempo Y que nos faltaba el gol Y cuando te falta el gol En quien tenés que confiar Si no es en otro Que en el pistolero Luis Suárez El goleador eterno El que no se va a morir nunca El que va a dejar una huella Que va a perdurar Para toda la historia Gana Uruguay Cuarta victoria de Uruguay En esta eliminatoria consecutiva Con el gol de Luis Suárez Para la historia Para la memoria De todos Es el gol 68 de Suárez Con Uruguay Vamos que vamos En Fútbol País Tenemos 43 minutos 43 minutos En Santiago Lateral Otra vez de Suárez Para Gómez Viene al centro Le queda para Jordan Dentro del área Fuega para el Zorro Vamos Zorro Viene al centro Rebotó Le quedó para Valverde Golazo Gol 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 Uruguay El halcón Valverde Un tiro fantástico Extraordinario Al ángulo derecho De Chile El halcón Sin No pajarito El halcón Se brinca Valverde Uruguay va a ganar En Chile 2-9 contra 0 Valverde Uruguay Siga haciendo historia Gana Por liberatorios Aquí en Santiago Y que la cordillera Siempre Siempre Sea oriental Y con las áreas Siempre Uruguaya Uruguay 2-0 Chile 0 Qatar Nos espera En los Andes Hay un pico bien alto Que es Valverde Que pedazo de jugador Señores Que bombazo Para romper la red Uruguay Asegura la victoria Asegura la victoria Con este remate Infernal De un hombre Que le pega De forma maravillosa Al balón Que es un volante Completísimo Que hace todo Y todavía Te regala este gol Este cierre De eliminatoria Fantástico Para Uruguay Golazo Para aplaudir Para ponerse de pie Para sacarse el sombrero Tremendo Disparo De Federico Valverde El halcón Dijo Bertolini Tremendo Valverde Grande Uruguay Es el cuarto De Valverde Con la celeste Vamos que vamos También hay jugadores Que se despiden De la selección Como Medel Como Aranguis Como Sánchez Como Arturo Vidal Pelota larga Saca Viña afuera Saca Viña afuera Queda calambrado Viña va a ser lateral Para Montesino Se pone de pie Se pone de pie Se va a terminar El partido Uruguay va a ganar En Santiago Uruguay va a ganar En Santiago Una noche bárbara Una noche soñada Una noche esperada Un final extraordinario Un final esperado Por parte de la selección Ganando En el cierre De las eliminatorias Cuatro partidos Que lo terminan Colocando en el Mundial De Qatar Que lo termina Dándole otra vez A Uruguay La posibilidad De ir a la Copa del Mundo Con Nodina Con Suárez Con Muslera Con Cavani Con el pelado Cáceres Para que ellos Si realmente tengan Su último baile Su último reconocimiento Su último mundial Para escribir La mejor historia De la selección uruguaya Y vaya Si la han escrito A lo largo De todos estos años ¿Cómo nos vamos A identificar Con estos muchachos? Si hasta el final Corren Van buscando Van marcando Acá recupera Jorge Anderrazcaeta Va a sacar Por el sector Hierro Ugarte Recibe la falta De Montesino Uruguay va a ganar Aquí en Santiago de Chile De gol de contra cero Uruguay hace historia Porque vuelve a ganar Es la segunda vez Que Uruguay gana En Santiago de Chile Y vamos Que vamos presente Si vamos Que vamos presente Que alegría Tenemos los uruguayos Que alegría Que alegría Nos dan ellos Otra vez por parte De la selección Va a sacar a la aguja Y se va A terminar el partido Va a sacar a la aguja Y va a terminar el partido Final, final, final Ha terminado el partido Ha ganado Uruguay Dos goles contra cero Nos abrazamos todos Nos abrazamos todos Suárez Con Gómez Valverde Con Ugarte El abrazo Del faraongo De inconcuate Sierra Ujo Que partido Se mandaron Alonso Va A buscar A Martín de las Artes Para saludarlo Se abraza también Con Egüen Cuando ingresa Alguien a buscar Una camiseta De los chilenos Ahí el saludo Ha ganado Uruguay Y esto realmente Es emocionante Realmente emocionante Que Uruguay gane El exterior Que vamos presente Las radios públicas Para todo el país Como no nos vamos a emocionar Como no nos vamos a emocionar Hemos estado en Paraguay Y ahí comenzó esta historia Con la victoria De Uruguay Sobre Paraguay Un gol contra Sela Suárez Y esta albinatoria Sudamericana No podía Terminar de otra manera Que con un gol de Suárez Abriendo el marcador Empezando Realmente a darle la victoria Uruguay a Uruguay A Uruguay en Santiago Uruguay se saluda Festeja En el campo de juego El saludo de Suárez Con la Sarte Uruguay Ha ganado Aquí en San Carlos Viapoquindo Uruguay está en el Mundial Y vaya Si esperamos Con fe Vaya Si vamos a ir A Qatar Con mucha esperanza Porque estos jugadores No solamente ahora ganan Si no juegan Uruguay 2 Chile 0 Uruguay en Santiago Uruguay en las eliminatorias Radio Uruguay en el Mundial Claro Como no podía ser de otra manera Vamos que vamos Arriba No es una victoria más Es una victoria importantísima En un lugar donde a Uruguay Nunca le ha sido fácil Sumar triunfos De hecho La historia Esta es la segunda imposición Es una victoria que permite Entre otras cosas Fijate Crecer en el ranking de la FIFA Y que genera crecer en el ranking de la FIFA Que se incremente el cachet de la selección Que se cotice más la selección de Uruguay Que lo valoren más a los jugadores de Uruguay Fijate todo lo que termina Construyendo esta última imposición Uruguay está clasificado Pero se abrocha la eliminatoria De la mejor manera Con un gol de Suárez Para convertirse en el goleador histórico De las eliminatorias sudamericanas Nadie más importante que Lucho En esa tabla Ganándole a Messi Para llegar a un gol número 68 En la historia de la selección uruguaya Imponente lo de Suárez Imponente lo de Rojet Decíamos Ocho goles De este equipo uruguayo En el remate de la eliminatoria Un solo gol en contra De un Rojet que logra Además Entre otras cosas No solo Consolidarse como el arquero de Uruguay Si no llegara a un registro Que hacía Un montón de años Que no se lograba Desde Andrés Masali Con su estreno en la selección Y los primeros Cinco partidos consecutivos Victoria Rojet lo logra Con cuatro Fijate las cosas importantes De un equipo que consolida A dos volantes centrales Valverde y Ventancur Por favor Aplaudan a Valverde y Ventancur No discutan más Si tienen capacidad Para robar pelotas Porque son infiernos La cantidad de balones Que recuperan Y además de eso Se va del ataque Con calidad Con categoría Y hacen goles Como no van a hacer goles Si de la manera que le pega Valverde Imponente Lo de Federico Valverde Uruguay construye un equipo Empieza a armar un plantel Para la Copa del Mundo Y el entrenador Impulsa a este equipo Lo estimula Lo empuja Hacia adelante Uruguay sale a jugar A tener protagonismo En el manejo de la pelota Y en la búsqueda del arco rival No hay manera De no ponerse contento Ni tampoco De ilusionarse Ni tenerle fe Somos una raza diferente Los uruguayos Somos diferentes Nacimos para este tipo de cosas A veces sufrimos Nos cuesta muchísimo Pero de hace rato Que hay una generación Que se va a despedir en Qatar Que merece cerrar Su participación Y su historia En la selección uruguaya Lo más arriba posible Y tienen ganas de hacerlo